Somos estudiantes aguacidas del segundo año y acabamos de llegar de un viaje de intercambio a Chile por una semana en la Universidad de Puerto Octavio. El viaje fue a Santiago de Chile, en realidad fue una elección dentro de tres propuestas hechas por el decano de la facultad. Habíamos terminado el curso de Derecho Constitucional y habíamos estudiado mucho sobre los tribunales constitucionales, el alemán, el español. Entonces Chile tenía la particularidad que no tenía Argentina o Brasil, que tenía un tribunal institucional al cual podíamos ir y ver en la práctica todo lo que hemos aprendido en la teoría. El caso era sobre un oftalmólogo que hacía las propias recetas y después tenía la óptica adelante, o sea que jugaba el tema del conflicto de intereses, el sentido que te recetaba y en el mismo momento te daba los lentes. Estábamos nosotros y estaba el tribunal que es enorme con los 10 jueces ahí sentados y las dos partes. Entonces fue bien un juicio como de película, digamos, con primero hablaba un abogado, después el otro y los jueces haciéndole preguntas. Entonces estuvo muy bueno. Tuvimos clases donde estábamos nosotros solos que se dictaron particularmente para nosotros y también después tuvimos una instancia de clases con estudiantes chilenos. Bueno, también estuvo bueno porque una clase fue Derecho Penal e hicimos casos prácticos, entonces nos dividimos y nos intercalamos con ellos. Y nada, tuvimos una instancia de conocer modelos que acá los aplicamos de una manera y que allá se aplican de otra manera o agregan nuevos tipos y también fue muy interesante. Íbamos con la visión de que siempre Chile está muy bien catalogado a nivel de facultades, algo que lo está, y teníamos ese miedo, al menos yo, de como que no estar a la par del resto del grupo de los chilenos. Y creo que con la formación que nos da en la Católica pudimos mostrar que estamos bien preparados. Se tiene una visión de la abogacía o del Derecho como que es del país. Está muy bueno tener la oportunidad de ver que realmente el Derecho no es algo que se tiene que limitar a la región, sino que se puede salir y ver cómo es las jurisdicciones o el Derecho en otros países. No todo fue académico ir a la facultad, sino que a veces salíamos a tomar algo o recorrimos también la ciudad. Sin dejar de lado lo académico, saber disfrutar lo otro, ya sea conocer ciudades, conocer lugares, parte del mundo, y conocer a la gente, poder conocer estudiantes que están haciendo lo mismo que hace uno en otros lugares. A nosotros se nos dio esa posibilidad y está, estuvo muy interesante. Más allá de compartir distancias en clase o en otro video, tener que convivir varios días juntos es algo que, bueno, es un desafío, pero también después te reconforta saber que podés tener esas oportunidades y estar contento de haber elegido este lugar para estudiar y encontrarte con estas personas.